Bienvenido a Boston, embajador Davora. Bienvenido aquí a Boston y gracias por venir a Boston. Bueno, solo quería contar algunas cosas sobre su visita aquí a la de Boston para la comunidad hondureña. Y todo lo que me interesa, a la de Boston también, obviamente. Y bueno, tal vez por explicarnos a nuestra audiencia lo que estás haciendo aquí en Boston esta semana. Sí, bueno, primero que nada gracias por la oportunidad de poderme comunicar con toda la comunidad hondureña del área metropolitana de Boston y lugares aledaños. Para mí y de manera particular aquí en Chelsea, es un gran privilegio de tener la oportunidad de poder fortalecer la relación con la comunidad hondureña. Ese es el propósito fundamental de mi visita. Tengo poco menos de tres meses de haber asumido como embajador y una prioridad para mí fundamental es fortalecer el contacto con la comunidad hondureña a lo largo y ancho de Estados Unidos. Y esa es la razón principal de estar acá. Y obviamente en un contexto en el que queremos ver de qué forma el gobierno de la República, el estado de Honduras, mantiene una relación mucho más cercana con su comunidad. Especialmente en un contexto bastante complicado para la comunidad migrante como el que estamos viviendo. Y de manera muy particular con aquellos que han sido beneficiarios del TPS. Entonces la idea es poderles informar un poco las acciones que nosotros estamos haciendo como gobierno en Washington, pero al mismo tiempo poder entender cuáles son sus necesidades y de qué forma nosotros podemos trabajar de manera completa para beneficio de ellos. Sí, obviamente eso de TPS, obviamente eso ha sido como una gran cuestión para muchas inmigrantes y obviamente también para los andoreños que están viviendo aquí en Nueva Lentera. Entonces, en luz de ese evento con Washington DC, lo que está pasando allá, ¿qué están proponiendo, qué tienen como una vista de lo que pueden ofrecer a la comunidad hondureña? Bueno, estamos trabajando yo diría en tres áreas importantes. La primera es el fortalecimiento de los servicios consulares e identificación de la comunidad. Y esa ha sido una demanda permanente en el área de Boston, el hecho de no tener con un consulado. Estamos trabajando juntamente con la Cancillería y con la Presidencia de la República precisamente para ver de qué forma podemos habilitar un nuevo consulado de Honduras en esta área. Que permita atender de forma mucho más expedita y de forma más cercana las necesidades de identificación que tiene nuestra comunidad. Ahí me permito informar de que ya estamos en la etapa final de un proceso de la creación de un ID consular, de una identificación adicional que le va a permitir a los hondureños tener una segunda identificación que es muy importante. Y no solamente el tradicional pasaporte que ofrecen los consulados. Yo creo que ese es un tema que esperamos implementar ahorita ya en el último trimestre del año, pero probablemente un poco antes. Y que va a venir a aliviar una necesidad particular que es el tema de tener una identificación por parte especialmente de aquellas personas que migraron hace muchísimo tiempo, que no tuvieron la oportunidad de sacar su ID en Honduras y que ahora lo van a poder tener de forma directa aquí en cada uno de los centros consulares. Entonces, ese es un tema muy importante. El tema del fortalecimiento de los servicios consulares de manera particular en esta área, el hecho de tener la posibilidad de poder desarrollar nuevamente, tener un consulado en esta zona. En este momento, ahorita en la área de Boston, en Nueva Inglaterra, ¿cuántos residentes hondureños están viviendo acá? Según las estrategias, parte del problema es que mucha gente por el temor a su estatus migratorio no reporta o no, pero se ha ido perfeccionando el tema de la base de datos. Hay cerca de 36 mil hondureños, sobre todo en esta zona metropolitana de Boston, sin incluir lo que puede haber en otros estados como Maine, Vermont y áreas aledañas a esta zona también. Entonces, parte del trabajo del nuevo consulado pasaría por tratar de identificar y acercarse más a esos hondureños. Pero hoy por hoy hay 36 mil hondureños, lo que es una cantidad importante y considerable y que justifica el hecho de que nosotros pudiéramos tener ya un consulado en esta zona. ¿Y antes de esto han tenido que viajar muy lejos hasta Nueva York o a otra parte para tener servicios? Sí. Entonces, la idea es poderlos acercar aquí. Creo que originalmente no se tenía contemplado que hubiera tantos hondureños en esta zona. En la medida hemos ido obteniendo más información, creo que nos permite tener mayores argumentos como para poder tomar la decisión de tener un consulado. Y estamos trabajando en eso y confiamos de que le vamos a poder dar esa buena noticia a la comunidad hondureña muy pronto. Creo que sí, sí. Entonces, obviamente ha sido creciendo mucho. Sí, ha ido creciendo y vemos como cada vez viene más gente a esta zona. Le comentaba a la comunidad que todavía me parece que gente que viene del típico Caribe hondureño, donde la temperatura es mucho más, se venga a una zona como New England, que tiene temperaturas, sabemos, en el invierno bastante complicadas. Bueno, sí, eso es obvio. El ambiente aquí es bien diferente que lo que hay. Pero con mucha más razón, especialmente el hecho de tener una oficina consular en esta zona puede ser muy propicia para poder ayudar a toda esta gran comunidad. Ese es, yo diría, un pilar en el que estamos trabajando. El segundo pilar es el, recientemente, hace la semana pasada, yo presenté una solicitud al secretario de Homeland Security, al secretario Kelly, del por qué el TPS es tan importante para Honduras. El por qué también es importante para Estados Unidos y el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos. Honduras es un socio importante, por ejemplo, en materia de seguridad. Una buena forma de proteger el tema de la seguridad es precisamente el hecho de que, por un lado, evitemos la migración irregular y garanticemos que la gente que ha estado aquí por cerca de dos décadas, la mayoría de esta gente vino aquí o está beneficiada del TPS desde 1998, de gente que ha desarrollado su carrera profesional, algunos han formado sus matrimonios acá, muchos tienen sus hijos nacidos en Estados Unidos. Nos parece inconcebible pensar que después de 18 años de estar aquí, registrados, claramente identificados, pagando sus impuestos, sus contribuciones a Social Security y a otro tipo de contribuciones, tengan que partir de la noche a la mañana. En ese sentido, hemos sido muy realistas de que esa no es una situación favorable ni para Estados Unidos ni para Honduras, porque seguramente muchos de ellos van a pasar de un estatus hasta cierto punto regular hoy a un estatus completamente irregular, lo cual no es bueno. Entonces, en ese sentido, tenemos una buena relación con Homeland Security, mantenemos una comunicación permanente y estamos, no diría confiados, pero sí optimistas de que vamos a trabajar para encontrar una solución para esta situación durante la próxima renovación. Y ese es un trabajo muy importante. Yo visito prácticamente tres días de los cinco de la semana de trabajo el Congreso y el Senado, que también son actores importantes. Ya la semana pasada salió una carta de un grupo de senadores, en parte impulsado por el trabajo que venimos haciendo con otros colegas embajadores de otros países que también son beneficiarios del TPS, a fin de demostrar una voz importante desde el punto de vista político, del por qué o qué implicaciones puede tener el hecho de ello. No está de más recordar de que hemos venido trabajando conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos, a través de un convenio bipartidista que nosotros llamamos la Alianza para la Prosperidad, que tiene como objetivo fundamental atacar las raíces de la migración. Por eso nos parece, hasta cierto punto, contradictorio este tipo de situaciones. Pero entendemos y respetamos la soberanía de Estados Unidos, entendemos la nueva política de la nueva administración, sin embargo, creemos que necesitamos trabajar de manera conjunta para buscar una solución integral para esta cantidad de ciudadanos que son muy importantes. Desde su punto de vista, ellos han estado como abiertos a ustedes de mantener las líneas de comunicaciones entre... Sin duda que sí. Y eso es muy importante resaltarlo. O sea, hay lastimosamente mucha especulación porque a veces las declaraciones públicas parecieran otras. En el caso de nosotros, mantenemos una comunicación permanente con el Departamento de Estado, con DHS, con otras agencias, con la sociedad civil, varias organizaciones que trabajan en Washington, en todo de los migrantes o de los derechos humanos también, se han unido a trabajar con nosotros, mantenemos una comunicación muy estrecha. Así que ese es un trabajo que vamos a seguir haciendo y quisiera aprovechar para reiterarle a la comunidad hondureña y en general a todos aquellos beneficiarios del TPS, de que vamos a trabajar hasta el último momento con todo nuestro esfuerzo para poderlo hacer. Ese es el segundo área que estamos trabajando. Y una tercera área que estamos comenzando y que estamos todavía definiendo es ver de qué forma se le brinda servicios legales a la comunidad hondureña a fin de que ellos puedan identificar qué otras alternativas tienen, porque no solamente hay muchos que hemos encontrado que no solamente pueden ser beneficiarios del TPS, que pueden aplicar a un asilo, o que pueden tener una visa tipo U, o tienen otro tipo de opciones, o algunos que ya tienen hijos norteamericanos cercanos a cumplir los 21 años, que pudieran perfectamente acogerse a un estatus mucho más permanente. Y entonces en ese sentido estamos trabajando en la identificación de servicios legales que nosotros pudiéramos incorporar como parte de los servicios consulares para poder avanzar en esa dirección. Así que estamos trabajando de manera integral. Vamos a informar a la comunidad hondureña por acá. Pero la idea es mantener y fortalecer esa relación con ellos, que conozcan a sus embajadores. Esa es la primera vez que viene un embajador hondureño a esta zona. Espero que no sea ni la primera ni la última, pero vamos a seguir trabajando en esa dirección. Bueno, entonces gracias por venir acá. Entonces, embajador, hemos estado aquí con el embajador Tabor de Honduras, obviamente que tiene su hogar allá en Washington DC, pero gracias por también establecer como un hogar hondureño aquí en la área de Boston. Gracias nuevamente y seguiremos en contacto. Muy amable. Gracias por la oportunidad. Ok, muchas gracias.